Música Él es Jacobo Franco, narrador de historias, presentador de TV Antigo Music, locutor, fenómeno, ñoño y geek, que ama a la gente rara Ahí lo tienen, como siempre aquí en Versión Beta, nuestro ñoñómetro, presentándoles a ustedes los más ñoños de nuestra ciudad y de nuestro país Hoy está con nosotros Jacobo Franco, comunicador social y periodista, Jacobo, bienvenido Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido al ñoñómetro Tengo mucho susto, estoy nervioso, tengo miedo, no sé Contanos primero, ¿quién es Jacobo Franco? Jacobo Franco es un friki también y un ñoño, soy súper gui A verte autonombras en tus videos además, como Rarito, Friki, Ñoño, contanos cómo estás Estoy súper orgulloso de ser un fenómeno, estoy muy orgulloso de ser un friki Porque es fantástico ser diferente, es fantástico estar en contra de la corriente Y disfrutar del cómic, de los videojuegos, de las películas, de los superhéroes, me encanta En el colegio siempre era Ñoño, siempre era como un nerd, no era el número uno, nunca fui el número uno No pueden creer, era el número dos, el número tres, eso me frustraba un poquito Pero tan ñoño como ser el número uno, no, pero siempre era muy buen estudiante y me hacía adelante Contanos de aparatos, ¿cuáles son los aparatos que siempre tiene Jacobo Franco a su lado, en su casa, el primero que usa? Bueno, el smartphone, todo el tiempo estoy con el smartphone, la televisión, quién creyera, pero no veo demasiado Veo televisión, sobre todo conectada al computador para ver series de televisión Hay un momento que me encanta y es cuando puedo llegar a mi casa, todo está en silencio y la luz está bajita Y puedo revisar mi smartphone y las aplicaciones con calma, me quedo como unos 15 minutos Pero también trato de desintoxicarme pronto de la tecnología porque es terrible también Mostranos qué celular tenés, mostranos fondos de fantasía Ay, ¿en serio? Sí, y cómo suena tu celular Bueno Tengo esto que es un poquito místico, que es como un mantra Ajá Bueno Y tengo este fondo sencillito Cualquiera Nada de fotos ¿Y cómo suena tu celular? Clásico, convencional, no me suena a un merengue, ni me suena a una canción de pop desfechada Ajá, Jacob, estudiaste comunicación social y periodismo, pero siempre soñaste con trabajar en televisión ¿O querías hacer otras cosas? Pues yo estudiaba como teatro, revueltico con comunicación social y periodismo Y pues sí, me gustaba la televisión, pero como algo más Porque también me encantaba escribir, me fascinaba escribir, me fascina escribir La radio la amo, la radio la amo demasiado Y también proyectos con la comunidad Sí sabía que por el asunto del teatro, como ese asunto tan escénico, tan histriónico Podría terminar en televisión De niño sí quería hacer algo como lo que soy hoy, parecido Quería ser escritor, quería trabajar en un circo Yo decía que quería ser circular Que son las personas que trabajan en un circo En mi mente de niño un poco Y bueno, quería ser actor o director de películas Algo así ¿A qué le da click Jacobo, Franco? Le doy click a posts divertidos A posts que se atreven también a cambiar un poco el mundo Que son atrevidos, que son transgresores, que son críticos Pero también bobadas Cosas ridículas ¿Y a qué definitivamente no le das click? No le doy click a esos posts como religiosos y cadenas religiosas Es como, si no compartes esto, te va a caer el apocalipsis encima No, no, no me parece Mi aplicación favorita es, yo creo que Deezer De música Deezer, SoundCloud Escucho música todo el tiempo ¿Te acuerdas cuál fue el primer computador que usaste? Uy no, ¿en serio? No, yo no sé qué computador era Pero en todo caso era un computador Que uno lo prendía como de un montón de partes Como de cinco partes Había que darle unos códigos Tenía DOS Me acuerdo que había algo llamado DOS Me acuerdo que había unos disquetes gigantescos Yo no me acuerdo qué computador era qué modelo Pero sí, me avergüenza haber estado en clases de computador De las redes sociales que más me gustan Bueno, la verdad, la verdad Twitter no me encanta Tengo Twitter como por obligación Facebook la uso muchísimo Y yo creo que YouTube es la nueva televisión En YouTube hay contenidos fascinantes Muy democráticos Cualquiera puede estar conectado a YouTube Y eso me fascina Pueden encontrarme en redes sociales Como Jacobo Franco Y en YouTube, que se los recomiendo especialmente Tengo un nuevo canal que se llama Jacobo Franco Freekix Y es justamente para ñoños Para geeks Esta entrevista del ñoñómetro Suele tener una parte para la que nuestros invitados No están preparados Que se llama preguntas rápidas para respuestas cortas ¿Estás listo? No, estoy listo, pero me encanta Perfecto ¿Qué navegador prefieres? Google Chrome, obviamente ¿Tienes otro nombre además de Jacobo? Juan, Juan Jacobo ¿Teatro, cine o televisión? Teatro ¿El mejor director de cine? Stanley Kubrick ¿Un actor para admirar? Jack Nicholson ¿Cuántos años llevas haciendo televisión? No mentiras, no, seis Bicicleta o nave espacial Nave espacial ¿Qué pasa? ¿Superhéroe favorito? Mi superhéroe favorito es Doctor Strange ¿Un nerd, ñoño o mente brillante a la que admires? Steve Jobs Y un consejo para todos los ñoños, geeks, frikis que te están viendo en esa cámara Entre más frikis, entre más fenómenos, entre más raros, mejor Jacobo, yo y nuestro equipo de versión metal les tenemos a todo el equipo de news y obviamente a ti una sorpresa Así que te voy a invitar a que vayas al estudio y me esperes un minutico porque ya me voy con una sorpresa para que celebremos Gracias Y por que sean preciosos, ¡y por que sean preciosos! ¡Ey! ¡Y por que sean preciosos! ¡Ey! ¡Y por que sean preciosos! Y por los ñoños que son nuestros amigos de New York, ¡bien! ¡Aplausos! Muchos programas más y si sigan siendo muy niños para contarle a todos nuestros televidentes sobre lo que pasa en el mundo de la música. Muchas gracias, dice News, mira, la noticia del mundo de la música. Gracias, Chris. Ahora mismo vamos a comer torta, ¿les parece? Total, vamos. ¿Quién quiere torta? ¡Venga! ¡Suscríbete al canal!